Tiempo severo, Hernán, sobre nuestra región, así que estaremos viendo una mañana tranquila o empezar de tarde también tranquilo, pero ese cambio está en camino y por tanto además estaremos lidiando con una noche muy diferente. Vean al momento las temperaturas que estamos registrando en nuestra área, gran parte de nuestra región se mantiene en esos 60, excepto hacia porciones del sur, en donde ya están registrando esos 70 grados, y hacia porciones del norte, rango medio de los 50, vean esos 54 en Guaquía. Así que una diferencia drástica de temperatura desde el nordeste hacia el suroeste de la nación, producto de un sistema frontal, un frente cálido, asociado al sistema de bajas presiones que viene en camino. Así que veremos esa diferencia de temperaturas en nuestra zona. ¿A qué hora exactamente la lluvia? Vean que durante las próximas horas de la tarde, primeras horas de la tarde, condiciones bien tranquilas, y es a partir de las 5, pero principalmente entre las 8, las 11 de la noche, que veremos esa mayor cobertura de lluvia y de tormentas en nuestra región. Durante horas de la madrugada irá disminuyendo, y vean que para el miércoles estaremos lidiando con otra ronda de aguaceros y tormentas en nuestra área. Por el momento, condiciones tranquilas, esa nubosidad va aumentando en nuestra área, está asociada a toda la circulación de ese sistema de bajas presiones que mantiene ese tiempo severo hacia porciones de Iowa, de Missouri, es ahí incluso donde está el mayor riesgo por tiempo severo. El Centro de Predicción de Tormentas mantiene esa porción de la nación bajo una categoría 3 de un máximo de 5. Mientras tanto, gran parte de nuestra región se mantiene bajo una categoría 2, y nuestros condados del noroeste de Indiana bajo una categoría 1. Las principales amenazas en nuestra área es el granizo de hasta una pulgada de diámetro de los vientos destructivos de 58 millas por hora, pero la posibilidad de tornados, aunque se mantiene mayor hacia el oeste del Interestatal 39, no se descarta tampoco en el resto de nuestra área. Así que estaremos monitoreando muy de cerca la evolución de esta línea de tormentas, que como les comentaba, comenzará a aproximarse a nuestra área a partir de las 6 de la tarde en adelante. Así que es una noche que va a ser lluviosa, con esas tormentas presentes, el viento independientemente de que el tiempo severo va a llegar en horas de la noche, ya desde horas de la tarde vamos a estar registrando rafas de 40 millas por hora, así que una tarde también ventosa en nuestra región. Vean, durante horas de la madrugada se mantendrá esa actividad dispersa de tormentas, pero ya el carácter severo irá disminuyendo, y hacia el amanecer de mañana miércoles les mostraba una segunda ronda, que va a estar principalmente hacia el sudeste del Interestatal 55, por tanto son nuestros condados del noroeste de Indiana quienes van a estar mayor influenciados por esta siguiente ronda en horas de la mañana de mañana miércoles. Ese sistema ya se irá alejando, nos quedará a condiciones más tranquilas, y nuevamente otro sistema nos trae una ronda adicional de lluvia para la tarde y la noche del día jueves. Así que a partir de esta noche estaremos viendo varias rondas consecutivas, no continuas, pero sí varias rondas de esas lluvias. Así que un martes tormentoso, esa nubosidad presente, esas temperaturas que van a alcanzar los 70, pero que ya a partir de la tarde-noche nos espera ese cambio en las condiciones del tiempo que quedará con nosotros para los siguientes días, y vean cómo vamos a despedir la semana y el fin de semana con temperaturas en los 50. Así que notaremos ese cambio de temperatura de los 70 a los 50, pero al menos un fin de semana ya con condiciones más tranquilas en el área. Disfrute su martes. Hernán, regreso contigo. Hernán, regreso contigo.